Donald Trump llega en un camión de basura a su rally del día de hoy, a su meeting político de este miércoles y lo hace, por supuesto, sacándole provecho, exprimiendo este momento y cambiando, por supuesto, el momentum, virando la torta, el otro lado de la moneda, como usted quiera decirlo, pero aprovechándose de la efervescencia y de lo que ha creado todo este asunto de decirle basura a Puerto Rico. Sí, miren, les voy a mostrar justamente, miren cómo llegó este meeting en un camión de basura, literalmente, que para mí es como aumentar la burla, pero obviamente lo está haciendo en respuesta a las palabras del presidente Joe Biden, que para mí también cometió un error garrafal, dejándose, cayó en la trampa, pienso yo, y sus ideas no las hubo, no las supo ilbanar, no supo decir lo que estaba diciendo, no lo voy a excusar, porque diciéndolo de una manera llana, para mí el presidente, con todo respeto, la hizo fuera del cajón, pero vamos a hablar de eso, les voy a mostrar qué dijo el presidente Biden, qué dice Donald Trump al respecto, qué opina, qué ama la Harris, la vicepresidenta, muchas cosas vamos a hablar en este video, así que por favor te invito a que por favor te quedes, dale me gusta al video, compártelo con los demás, coméntame qué vas pensando cuando lo vayas viendo, y además te pido que te suscribas, vamos rumbo a los 70 mil suscriptores, gracias por la confianza, los que ya están, los que no se han suscrito, que son muchos también, por favor suscríbanse, si ya se suscribieron pueden unirse como miembros en el canal de este Bello Nation, para que sean parte de la comunidad, pero mientras tanto vamos de inmediato, ¿recuerdan estas palabras? Están pasando muchas cosas, no sé si saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano, sí, creo que se llama Puerto Rico. Esas palabras, esas palabras de ese comediante, que dicho sea de paso, no es algo, no es un secreto, ni fue un secreto para la campaña de Trump, no es un secreto de que esas palabras fueron aprobadas por la campaña, fueron colocadas en el teleprompter, se le quitaron algunas cosas insultantes que decía de la vicepresidenta Harris, muy insultantes, de hecho esas fueron removidas, esto se dejó ahí, o sea, todo esto fue planeado de que se iba a decir. Al final, Donald Trump ni se disculpa, ni tampoco pide perdón cuando él le dice a los Estados Unidos que es un bote de basura, que esto es realmente una nación de basurero. Ahora bien, ahora sí hay una indignación por parte de Donald Trump, el que ha tenido una retórica de odio por más de una década, porque de hecho ha sido mucho tiempo con esta retórica discriminatoria, racista, que hemos visto. Yo lo he reportado muchísimas veces en mis plataformas, también en la televisión hasta cierto punto, pero esto dio un giro inesperado cuando el presidente Biden se mete en la colada, mete las narices, y lo digo con respeto, ojo, pero cayó en el gancho, cayó en la trampa y miren lo que dijo en el día de ayer. Just the other day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage. Well, let me tell you something. I don't, I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware. They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. Ahí fue que la cometió, por no decir otra cosa. La única basura que veo son sus seguidores, que realmente le voy a dar el beneficio de la duda al estado mental del presidente. No estoy diciendo que no tiene la capacidad cognitiva, pero dijo his supporters, dígase, los que estaban en tarima también hasta cierto punto son apoyadores de Trump. Y continúo diciendo esto. Su demonización es inconcebible y es antiamericano y se refería también a la retórica de Donald Trump y de los secuaces que estaban en la tarima. Se podría aceptar esta explicación que la dijo recientemente. Pero. It's bad. Cayó como un balde de agua fría a un momento, al momento menos indicado. Así como a Trump le cayó como un balde de agua fría. De hecho, no le cayó porque no fue una sorpresa, pero así como a Trump la el backlash, la 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 reacción negativa que tuvo el famoso comediante este. Ahora le ha caído peor todavía hasta cierto punto a Kamala Harris, la vicepresidenta, porque Biden usó las palabras inadecuadas para referirse a lo que sí tenemos que condenar, que la basura es esa retórica. La basura son las personas que se refieren a otros de esa manera. La basura son todos los que utilizaron el micrófono para ametrallar y avasallar de manera discriminatoria, de manera racista, de manera misógina, de manera de todo tipo de odio. Esa es la real basura. Sus palabras y posiblemente hasta ellos mismos, en mi opinión. Pero eso no le no le correspondía al presidente Biden, sobre todo en un momento como este, a seis días de las elecciones. Esto dijo la Donald Trump a las palabras de Biden. This week Kamala has been comparing her political opponents to the most evil mass murderers in history and now speaking on a call for her campaign last night, Joe Biden finally said what he and Kamala really think of our supporters. Escuchen esta segunda parte de este corte que saqué. My response to Joe and Kamala is very simple. You can't lead America if you don't love Americans. You just go. Wow. And you can't be president if you hate the American people. And there's a lot of hatred. What the? What? ¿No puedes liderar a los Estados Unidos de Norteamérica si no amas a Norteamérica? No puedes ser presidente si no amas o si tratas mal o si odias a la otra mitad del país. Pero estás hablando de tus propias palabras, estimado señor expresidente. Que se ha encargado por años de justamente dividir a esta nación. Y no lo digo porque sea partidario de uno o de otro. Es que ante el racismo y las palabras de odio no hay espacio a la objetividad. No podemos decir, bueno, vamos a estar en desacuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo que estamos en desacuerdo. Let's agree to disagree. No. Fuck that. No se puede ser permisivo con el racismo y con las palabras discriminatorias, que ha sido la retórica principal de Donald Trump. Ahora, de repente, él ama a los Estados Unidos que ha llamado basura. Pero no soy yo que lo voy a decir. Mientras tanto, la vicepresidenta Harris respondió cuando se le preguntó por el error garrafal que cometió el presidente Biden. Primero que todo, él aclaró sus comentarios. Pero déjenme ser clara. Estoy profundamente en desacuerdo con cualquier crítica a una persona de acuerdo con la manera como vota. Creo que el trabajo que hago se trata de representar a todos sin importar si me apoyan o no. Es la respuesta adecuada después de un rally espectacular que yo quería hacer hoy un resumen de ese rally anoche, de los dos rallies de cierre de Trump y de Kamala. Pues tuvo que, básicamente, ahora tratar de apagar un fuego que le creó Biden. Esto dijo la Casa Blanca, que para mí lo que hace es enlodar un poco más el error. Just to clarify, he was not calling Trump supporters garbage, which is why he put out, this is why he wanted to make sure that we put out a statement that clarified what he meant and what he was trying to say. He does not view Trump supporters or anybody who supports Trump as garbage. That is not what he views. The president has said this for more than three years now. He has said multiple times that he is a president for all. It doesn't matter if you live in a red state. It doesn't matter if you live in a blue state. It doesn't matter who you voted for. It doesn't matter if you voted for him or not. He is a president for all. But hateful rhetoric, hateful rhetoric that he hears, and this is something that we've done many times from here, we will call that out. We will call that out. And that's what the president said. He was talking about hateful rhetoric. And we've called out hateful rhetoric from here. We have. Obviously, this hateful rhetoric was about a particular community. Bueno, les puedo comprar por el momento parte de lo que responde Kim Jean-Pierre, de la vocera de la Casa Blanca, de que sí, se tiene que exponer esa retórica, como yo mismo digo. Hay que ser objetivo, pero también hay que ser humano, hay que ser íntegro en eso. Pero no diga que el presidente Biden no se refiere a los seguidores. Sus palabras fueron textuales. Posiblemente esa no fue la intención. Esos son los momentos donde hay que ser humano y decir, miren, el presidente Biden se disculpa, porque lo que él quiso decir fue a los seguidores que estaban en la tarima. His supporters on stage. Not his supporters that vote for him. En otras palabras, los seguidores de Trump que estaban en la tarima con él, no los seguidores de Trump que votan por él y que posiblemente ahora se sienten aludidos. Ahí es donde hay que tratar de remediar los errores con honestidad. Sin duda alguna, fue un error garrafal, pero nadie se volvió loco cuando sucedió esto. Ahí nadie se indignó. Sin embargo, ahora right-wing media, Fox, los de derecha, empieza a todo el mundo a decir, wow, el presidente Biden dijo que la basura son los seguidores de Trump. Wow, George López se burló de los mexicanos. George López es mexicano. Hablando ahora del comediante, que como cuando uno dice, el dominicano se burla del dominicano. Y cuando uno lo hace así, está bien. Cuando uno dice, bueno, señores, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que, Manín? No, tú sabes. ¿Qué es lo que? Entonces uno puede hacer ese humor negro y es más fácil cuando a quienes tú estás utilizando para hacer humor, por no decir burla, es a tu propia gente, a tu propio grupo. Se pasa más suave. Hay quienes se indignan. A mí no me gusta que crean que todos los dominicanos somos iguales, no por ahí bien o para mal, porque no creo que haya mejores o peores. Sencillamente no todos nos comportamos igual, no hablamos igual. Y eso ni denigra a uno ni al otro, ni hace que uno se sienta superior a nadie. Pero cuando una persona, en este caso un comediante, afecta a otro grupo de manera irrespetuosa, deplorable, deja de ser una broma, es un insulto. Pero volvamos a la retórica de Trump. Ahora todo el mundo está indignado con la basura. Y hablan de que ese discurso es divisor, que es negativo, que es discriminatorio, ofensivo. Fíjense esta compilación que hizo, espectacularmente, The Daily Show sobre la retórica de Donald Trump. I will always remember where I was They're practicing it words that really signify hate. The radical left thugs that live like vermin within the confines of our country. It came across as extremely harsh and it was meant that way. This group is stupid, but they're vicious. They're stupid people, but they're vicious people. Perhaps that's really how he feels about half of the American public. That was telling. So many sick, deranged people. This is what they think of Middle America. How stupid are the people of Iowa. This is what they think of the South. And they said, sir, please don't talk about these people that way. They're Republicans. I said, I don't give a shit. No, ahora ellos van diciendo este asunto de la basura, pero colocando las palabras de Trump que las discursos de odio y colocamos la palabra de Trump. Pero ellos se refieren a lo de Biden, a que Biden solamente dijo la basura son sus seguidores. No está bien. Aquí lo condenamos. No está bien. No lo apoyamos eso. Se le fue la mano. La c***. Con mucho respeto, señor presidente, con todo el respeto del mundo. Pero no me vengan con esa vaina a mí de que la retórica de Trump pasa desapercibida cuando le escupe odio y pupú a todo el mundo todo el tiempo. Y por ese desliz, reitero, un error innecesario y costoso y podría afectar a mucha gente que pensaba votar por Harris. Pero es uno. No se la pasa años echándole pupú a los demás. Esa es mi opinión. Por supuesto, de vez en cuando la van a escuchar. ¿Qué opinas tú? Te invito a que por favor me dejes tu opinión en la barra de comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, la mejor forma de ayudar es dándole a me gusta y suscribiéndote. Dale me gusta para que YouTube lo comparta con más personas. Suscríbete para que tú también tengas más acceso a contenidos. Dale a la campanita para que te avise cuando seguimos colocando y venerlos en vivo también. Y si ya te suscribiste, te invito a que por favor te unas con una membresía y así apoyas este periodismo, esta comunicación independiente que estamos haciendo. Con mucho cariño para cada uno de ustedes. Nuestro número de WhatsApp, muchos de ustedes nos están escribiendo, nos envían videos, los hemos colocado acá, notas de voz, vendimos con mensajes también de ustedes. Ahí está el 914-502-9222. Puedes unirte y además también puedes escribirnos, como te digo, dejarnos mensajes de voz o unirte a nuestros grupos tanto de WhatsApp que está ahí el código QR, pausa el video, escánealo, únete, o puedes también pausa el video y unirte a nuestro canal de Telegram que ahora mismo, ahí está, ahí está. No quería salir, ahí está saliendo. Escánealo y puedes unirte a nuestro canal de Telegram para que seas parte de Rafael Bello TV por allí. Te leo en los comentarios, me encanta debatir con ustedes, con respeto como siempre, pero el debate nos hace más inteligentes porque aprendemos el uno del otro. Te veo en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV, nuestro Bello Nation. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por ver el video.